Ok, este es My Last Song Ustedes recuerdan el meme de... Si ya saben cómo hace para qué me invitan Bueno, está inspirada en ese meme Y es cierto porque me pasó después, justamente después de que se hizo viral Fui a una fiesta y conocí a una persona así de ese tipo Ok, voy a contarles la traducción Hay un video, viral, algún chico estaba malo y agresivo Y dijo que quería luchar con todos Y él dijo, si ya saben cómo soy para qué me invitan Así que escribí la canción porque estaba en una fiesta y encontré a alguien similar Así que este es la canción, si ya saben cómo soy para qué me invitan Si saben cómo soy, ¿por qué invitan a mí? Esta es la última canción de la canción de la noche Gracias a Cristina, gracias a Rob, Walter y Bill Gracias Gracias por cocinar todo el maravilloso Ok Ok Gracias a Rob, Walter y Bill 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 Gracias a Rob, Firefox a Rob, educational Gracias. 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 Gracias, Fran. Gracias a todos ustedes. Un aplauso para todos ustedes. Gracias, Eric.